¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video de Craftmas 2016. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte y cálido hasta donde estén, porque ahorita está haciendo muchísimo frío aquí. Y pues bueno, lo que les traigo el día de hoy es un proyecto para hacer un llaverito en forma de panda bebé, que está realmente hermoso. El que yo hice lo traigo colgado en mi mochila y ha sido un éxito. Entonces estoy segura que si lo hacen para regalarle a alguien, le va a encantar. Está muy muy fácil, entonces pues vamos a comenzar con el video. Los materiales que vamos a necesitar son dos piezas de fieltro blanco, de una forma así, como entre redondita y ovalada. También vamos a necesitar una tirita de fieltro negro, que sea al mismo ancho que las piezas blancas. Dos círculos de fieltro negro. Dos piezas como en forma de frijolito, también negras. Y dos círculos chiquitos blancos, estos van a ser los ojitos. Además necesitamos una pieza como triangular para la nariz. Y vamos a necesitar cuatro medios círculos para los piecitos y las manitas. Lo que vamos a hacer es comenzar tomando una de las piezas blancas y vamos a acomodar todas las piezas negras, como lo estoy haciendo yo en el video, para ver que nos guste como se ve. Si nos gusta, bueno, lo vamos a pegar y una vez que ya hayamos pegado todo lo del cuerpo y la carita, vamos a tomar los círculos negros, y estos van a ser las orejitas. Los vamos a pegar por la parte de adentro de la pieza blanca para que no se noten. Yo estoy usando silicón frío para pegar todas las piezas negras sobre la pieza grande, blanca, pero bueno, si no, otra opción que tienen pues es coserlas. Yo la verdad la estoy pegando porque es más rápido. Vamos a esperar a que se seque muy bien y bueno, así es como nos va a quedar. Ahora vamos a tomar la otra pieza blanca, la vamos a acomodar muy bien y vamos a comenzar a coser para unir ambas partes. Yo estoy usando hilo negro porque me parece que, no sé, se veía bonito, pero ustedes pueden utilizar hilo blanco o también pueden utilizar hilo de nylon que es transparente para que no se vea. Con mucha paciencia, para que nos quede bonita la puntada y se vea bien derechita, vamos a ir cosiendo todo el pandita hasta llegar a la parte de las orejitas. Como ven, ya cosí la mitad. Entonces, ya que está así y lo podemos abrir por la mitad, vamos a tomar una pieza de listón, yo estoy usando este rojo y una argollita porque ahí es donde vamos a poner las llaves. Entonces lo vamos a acomodar para que nos quede más o menos así. Antes de coserlo, yo te recomiendo que utilices un cerillo para quemar las orillas del listón y que este no se vaya a desfilaxar después con el tiempo. Bueno, lo vamos a unir, lo vamos a colocar en medio de las dos piezas de fieltro blanco, que nos quede bien derechito y vamos a continuar cosiendo. Y de esta manera vamos a asegurar la argolla para las llaves. Yo escogí este color de listón rojo porque se me hace como que combinaba o se veía muy bien con el blanco y el negro del panda, pero pues ustedes pueden ponerle el color que quieran. Vamos a continuar cosiendo todo hasta llegar a la parte de abajo donde están las dos patitas. Como ven, ahí me queda a mí un espacio. Lo que hice fue tomar guata, que es pues este material que se usa para rellenar las almohadas. Lo esparcí así para que quedara bien esponjadito y entonces empecé a rellenar el pandita con la guata. Una vez que terminé de meterle el relleno, entonces sí, continué cosiendo hasta pues cerrar la pieza. Tómense su tiempo para acomodar bien el relleno y esponjar bien el pandita para que quede distribuido, o sea, que la guata quede distribuida de manera equitativa entre todas las partes del pandita y que no quede como gordito de una parte y flaquito del otro. Bueno, entonces ya una vez que terminé de coser el pandita y que ya había encerrado las dos piezas, lo último que hice fue, como les digo, acomodar bien la guata para que quedara bien distribuida y hacer un buen nudo en la parte de atrás para cortar el hilo. Y pues ya, eso fue todo. Así es como quedó. La verdad es que está muy, muy, muy bonito. Y bueno, pues eso fue todo. Como ven, es muy sencillo. Sí les voy a llevar un poquito de tiempo, no les voy a mentir, pero el resultado es muy, muy, muy bonito. Entonces, pues espero que les guste mucho y si lo hacen, no se olviden de compartirme una foto en las redes sociales. Me encuentran en Instagram, Twitter y Pinterest y ahí me pueden escribir y compartirme sus fotos. Y también aprovecho para decirles que este año estoy haciendo Vlogmas en mi canal de vlogs, que por si no saben, tengo otro canal. Entonces, pueden ir ahí, suscribirse si no lo han hecho y ahí pueden ver mi Vlogmas 2016. Si no saben qué es esto, bueno, es cuando grabamos vlogs como de la vida cotidiana, diarios desde el 1 de diciembre hasta el 25, entonces hasta la Navidad. Y pues yo estoy haciendo todo mi mejor esfuerzo porque los videos sí sean diarios. La verdad es que a veces como no tengo muchas actividades, entonces el video sale muy cortito, pero pues bueno, estamos haciendo el mejor esfuerzo. Espero que les guste, vayan por favor allá también para ver el video y todo. Y pues nada, espero que se estén muy bien, que pasen un día rico y calientito. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Los materiales que vamos a necesitar son dos piezas de fieltro blanco, de una forma así como entre redondita y ovalada. También vamos a necesitar una tirita de fieltro negro. ¡Gracias! ¡Gracias!